Si tú mueres como loca, si yo me pago ahí, cállate la boca, ponte a fregar, ponte, muérete, muérete. Sí, ni me toco. Mami, mami. Deme un segundo, ¿por qué? Permiso, que voy tarde, sí, habla morita, mi amor, de eso. Gracias. Habla morita, no, habla morita, de eso, sí, qué, qué, habla morita, de eso. Camina para allí, para aquel lado, camina, para este lado. No te importa cuando yo vaya, tú lo que tienes que atender a fregar y a atrapiar, eh. No sé por qué a mí me tratan así, a mi propia casa. Ay, Dios mío, mira la hora que he visto, de vez a esa muchacha no ha venido, Dios mío. Susa. Sígame. Bueno, yo me voy, estoy tarde, ya me voy a trabajar y todavía la muchacha no ha llegado. Lo que vamos a hacer es, yo te deje el desayuno ahí, si ella todavía no ha llegado, es que yo llegue, tú te desayunas y vas a hacer la tarde, oíte, mi amor. Voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, yo, ojalá es que la patrana no se quille conmigo, pero ya yo hice lo posible, voy a llegar temprano. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Que ya no he llegado. Ven, que tú has diseñado a ustedes el desayuno. ¡Aló, ojalá! Oh, pues mira, usted me va a llegar. Ay, pero mi buena moza, pues te viene como que usted lo viene a atrapiar para acá y a fregar. Buena moza yo, buena moza tu tenis. ¿Pero tú la vas a trabajar ya? Sí, voy a trabajar, oye, dos minutos tarde. Ve a la niña, le da el desayuno, usted lo deje preparado ya y le ayude a hacer la tarea. Está bien, no hay problema. Pórtate bien, Susa, Maite. Adiós, mi amor. Pórtese bien. Sí, está bien. Cuídamela bien a la niña. Sí. Bueno. Oye, mi amor. Ah, y tengo una chaqueta ahí en el clóset que yo voy el lunes a una reunión. Hazme el favorín. Ah, guámbela. Ah, y también aquí. Por favor, para que no le pase el caobín, no me pase agua, por favor. ¿Viste? Está bien. Está bien. Se porta bien. Oye, mi niña. No, mi amorita. Gracias. Bye. Pero recuerda que tú y yo tenemos un trato pendiente, tú y yo. Párate, ven. Eso es todo lo que dijo tu mamá. Eso eres tú que lo vas a hacer. ¿Por qué? Camina, no me pregunte por qué eres tú que lo vas a hacer. Busca un paño aquí, ven. Mi mamá te paga, por favor. No importa. Venga, de por va, venga. Mueva, limpia, venga, venga. Muévete, conteme a limpiar, conteme a limpiar. Limpia bien. Limpia bien. Tú no tienes que ver con eso. Muévete, no me importa. Las mayores llamas a un tigre y a lo que tú vas haciendo el oficio. Yo no sé por qué a mí me tratan así en mi propia casa. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ponte a limpiar, ponte a limpiar y de la gente está hablando. Muévete. Camina, espérate de ahí, pújale el coba para que barra ahora. No te trapo ese, camina, pújale el coba para que barra. Encuincla. Camina, camina, camina. Vente mi casa, a ti no te importa. Ayo. Mi amor, mira, ven que yo estoy dando las tigres esas y yo le estoy trabajando. Yo limpiando, tan limprando su hija, mi amor. Dime, con esta pinta que yo vengo. Ven, 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 que esa tigra no va a hablar nada. Camina, ven. Ella no es loca de hablar. Estás bien, te perroquen. Camina pa' allí, pa' qué lado. Camina, pa' este lado. No te importa cuando yo vayas, tú luego tienes que atender fregada y atrapiada, eh. Camina, camina, camina. Hazme la escoba esa, toma, ponte de por va. Muévete, muévete. Ponte de por va ahí. Después coge la escoba, oíste. Después coge la escoba. ¿Qué tarea ni qué tarea? Camina, muévete. Muévete, haz lo que tengas que hacer, rápido, que te estoy mirando. Mi amor, mi amor, ¿qué es lo que? Mi amor. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bien. ¿Cómo que podías ver? ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Dime. Camina. Yo no sé por qué. Ella, esta casa no es de ella, es de mi mamá. Y ella mete hombres aquí. Y ellos le dijeron que me enseñe a ayudarme a hacer las tareas. Yo no sé por qué. Que a mí me tocó esta vida. Yo te cansaré, esa es de tu lado. ¿Cómo resultó la cosa? Bueno, mi amor, no me he discriminado, oíste. Ya terminé. Ya terminé. ¿Que ya terminé de qué? Ahora voy al cemitério. Dime, mi amor, pero enseñale mal a esa muchacha. Denle educación. Mi amor, mira, ven, ven, ponte la ropa. Espérate, pero... Tú y yo, mi amor, ponte una ropa y yo me voy a hablar ahora, ven, camina. Mi amor, como dale, si vienes a enseñar. Sí, yo les voy a enseñar, ven. Sí, ella no me deja yo involucrado, tú y yo, ahí, eh. Sí, son chichas de enjaltad. Camina, tú, ven, camina, ven. Que tú y yo te vamos a hablar, ven, camina, tú, ven, camina, ven, tú. Mi amor, mira. Mi amor, mira, yo voy a irte. Sí, está bien. Camina, no esté mirando, camina, ven. Ay, Dios mío. Ella está poniendo mensaje a yo salir de ese trabajo. Yo voy a atender a mi hija ahora. Poniendo mensaje a uno saliendo de trabajo ahí. No dejan ni que uno coma a gusto, Dios mío. Ay, Dios mío, yo espero que ella ya le envía. Bueno, no hay que decirle la cosa a ella porque ella es una muchacha muy atenta. Yo ni la llamo. Ella siempre me atiende a mi hija. Bien, me la peina y esas cosas. Y de verdad, de verdad, yo estoy muy, muy, muy a gusto con ella. De verdad, con un servicio como ese. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Bien, ¿y a usted cómo le fue? Ay, con mucho trabajo y no llegó bien para estar llamando. Mira, yo pienso que yo soy dueña de su oficina. Ay, amo. ¿Y la hija mía? Está para allá adentro. Susan, llegó, mamá. ¿Y cómo te fue? Mi reina, amor, tú estás. ¿Y qué fue que no te han peinado? ¿Tenía muchas tareas? Ven a hacer la tarea, tenía él. ¿Te están ayudando? Sí. Ay, qué bueno. ¿Y qué lo que le dije que me hagas? Sí, la casa está limpia y todo eso. Sí, eso veo que está limpia y cómo te está portando. Bien, bien, ¿verdad? Que no estamos portando bien. Ah, ok. ¿Ningún no, verdad? ¿Y qué cocinó? No, la niña me dijo que no tenía hambre, pero ella comió con flea y eso. Ah, ok. ¿No hay jugo en la nevera? No, no hay jugo, no. Ay, Dios, me hay que hacer la compra. Gente, gente. De verdad que yo estoy muy agradecida con usted porque dame mi hija, porque de verdad que ningún servicio duraba en esta casa. Sí, sí, sí. Sí, ay, qué bueno. Dígale que se pongo un chisme atento a la lectura, que yo cojo muchas luces con ella explicándole, pero se pasa bien. Ay, ¿qué te pasa, Susana? Ay, mi amor. No, yo te he comprimido nada más. No me va a sentar aquí. Ya está de estar. Sí, está bien. Si me necesita, me llamo. Está bien. Ay, mi madre, Dios mío. No sabiendo ella lo que yo le estoy haciendo a su hija. Pero ella no se atreve a hablar. Señora, ¿yolanda tengo que fregar o yo? Sí, está bien, mi amor frega. Está bien, frega y ya. Y quédate un ratito con la niña. Yo voy a descansar. Yo estoy muerta. Está bien. No me hagan mucho ruido, ¿eh? No, está bien. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No. Señor Smith, dígame, ¿en qué puedo servirle? ¿Qué pasó? ¿El diseño? Deje bañarme. Sí, también. ¿Sin bañarme? Sí. O está bien, está bien. Yo salgo para allá. Ay, Dios mío. Qué vida la mía. Ay, está bien. Sí, sí, está bien. Sí. Ya voy saliendo para allá. Ay, Dios mío. Sí, señor Smith, ya salí para allá. Sí. Sí, ni me to... Mami, mami. Dame un segundo. Permiso, que voy tarde. Sí, hablamos ahorita, mi amor, de eso. Gracias. No, hablamos ahorita de eso. Sí, ¿qué? Hablamos ahorita de eso. Hablamos ahorita de eso. Sí, ¿qué pasó? Sí, yo sé que te trataste súper bien. Sí. Hablamos ahorita, hablamos ahorita. No, pero tú no. Mira, si tú no te dices lo que yo estoy haciendo a tu madre, que está lo que te voy a hacer. Tú no eres loca, de verdad. Tú no eres loca. Tú no eres loca, oye. Ven a peinarte, espérate, ven. Ven, que voy a terminar, porque tengo que fregar, ven. Pero que tú estás hablando, demonios, y que no te lo jales, ni que no te lo jales. Tú me tienes cansada. Camina, ven. Tu madre me deja todos los días sin a ti, como que si yo soy una loca. Camina, ven. Venga, fregá, ven. Y al Dios no te peine a ti ya, tu mamá pínchate con esta área y que te peine. Ven a fregá. Muérete. Muérete. Eso traté de que eres limpio. Mirándome, iba a caer, porque para qué fue. Yo no te dije a ti que limpie. Yo no te dije a ti que limpie. No te dije. Si tú vuelves como loca, si yo me caigo ahí. Cállate la boca. Ponte a fregá, ponte. Muérete, muérete. Oye, oye, oye. Ponte a fregá, muérete. Que el que quiero que usted haya no creer, dime. Muérete, ponte a fregá. Te meto la cabeza y la conchera así. Muérete. Chalot, señora Chalot. Muérete, ponte a fregá, ponte a fregá, muérete. Pero yo eso grito. ¿Dónde a fregá? Ay, 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 mi madre. ¿Qué es maltratándola que está? ¿Qué es lo que va a fregá, tu madre? Es una dañina esa, desgraciada. Yo fui a trabajar, me llamaron, tuve que irme corriendo. Yo estoy cansada, no puedo dar cariño a mi hija. Yo estoy cansada. Yo a ver si me encontraste otra empresa. Hola, mijo, ¿cómo estás? Yo quiero hablar hoy. ¿Qué haces conmigo? Sí. ¿Y de qué quieres hablar conmigo? Yo necesito enseñarle algo. No es que yo sea un chismoso, pero necesito enseñar. ¿Cómo te me estás insultando, mi hijo? ¿Qué me va a enseñar? ¿De verdad? Déjame ver, mi hijo. ¿Qué me va a enseñar? Mire, mire, agárralo usted mismo, agárralo, que yo ni quiero tenerse en la mano. ¿En serio? Mire lo que es el abuso que estaba cometiendo. ¿En serio, mi hija? ¿Y usted dejándole a su hija? No, pero lo más bonito es que mi hija me quiere decir algo similar de ello ahorita. ¿Mamá? Déjame un segundo, perdón. Permiso, que voy tarde. Sí, hablamos ahorita, mi amor, de eso. Gracias. No, hablamos ahorita de eso, sí, ¿qué? Pero no te preocupes. Gracias, mi hijo, no, mi amor. Está bien. Gracias, mi hijo. Por eso que a las niñas hay que creerle, porque uno piensa que están hablando mentiras, pero es verdad. Tú veras lo que yo le hago hacer, es como que ella siempre... Yo le hice cuando llegué a temporada, voy a decir cuando llegué a un chismatarde, esa abusadora, metiéndose con mi hija. Tú veras ahora mismo, esa fresca, se meto a curar su tamaño. Yo voy a llegar un poco más tarde, mi amor, hoy. ¿Me le das cena a la niña oíste? Me le das cena a la niña, un poquito más tarde si voy a llegar. Sí, está bien, gracias por su servicio. Ay, tan linda. Está bien, está bien, sí. ¿No es, Maurita? Sí, está bien. Está en su casa. Oye, mira, tu mamá no viene ahora, ¿oíste? Ay, Dios mío. Así que ponte a fregar, oye, muévete. ¡Muévete! ¡Ponte a fregar! Ya déjame eso, ven. Coge el swap, ven. Ponte a ser quedado, pues, muévete, muévete. ¡Muévete! Antes de tu madre me encuentres, muévete. ¿Qué onda que te encontré? ¿Qué onda que te encuentres? ¿Tú piensas? Permiso, mira, me saca. ¡Permiso! ¿Quién hizo? Y te va de mi casa. Ustedes no le daban la mejor atención a ustedes. Pues los crías, mi mamá me trataba a mi hija. Yo me trataba de prepararte para que te tiene vida. Y como tú me la tratas. Usted se está volviendo loca. Y la pobre niña que yo iba a explicar. Y yo que yo le iba confiando en ti. Y te va de mi casa. Te la anda de mi casa. Váyase de mi casa. Usted se está volviendo loca. Se va de mi casa. ¿Qué es mi culpa? Ay, mija, perdón. El trabajo me tenía cegada. Disculpa. Mamita, aquí para cuidarte. Y tú, mi amor, perdóname. Te amo mucho, ¿viste? math, verburo, para cuidarte. Se me�pan.